Y la policía capturó a los ocho integrantes de una peligrosa banda delincuencial que robaba bicicletas en los senderos y en las rutas de ciclomontañismo en Suezca, Tabio y La Calera. Se les investiga además por tres homicidios. Con el nombre de los Pinza, eran conocidos los integrantes de esta banda, que de jueves a domingo estaba al acecho de los ciclomontañistas para amarrarlos, amordazarlos y quitar las bicicletas y sus pertenencias. Desde diciembre la policía les seguía la pista, los identificó y les interceptó sus teléfonos para establecer la forma como operaban. En complicidad con alias UBA y su banda, se emboscaban hasta 10 delincuentes para asaltar a los deportistas, aunque las cosas no siempre les salían bien y tenían que huir y desaparecer por días. Y las burras, esos tiros se escondieron una en otras donas. Durante los ocho meses de investigación, detectives de la Fiscalía establecieron que la banda de los Pinza era una organización delincuencial liderada por alias Camilo y alias Palma. Ellos venían también comercializando estupefacientes con los recursos o las ganancias económicas que persigían por esta compra y venta de bicicletas surtadas. En la lucha por el control del territorio, alias UBA, también atracador de ciclomontañistas, le reporta de manera cruda a uno de sus socios cómo acabó con la competencia. Socio, mire, mire allá en el rotón de Don Luis de Anderamari, que como que un botado allá, socio. ¿A quién? Socio, un pido que dejaba que de Montermart y picaba, luego ¡pam! se lo pegué en toda la casa. Dos mujeres hacían parte de esta banda los Pinza, que tenía una línea dedicada al hurto de estupefacientes y otra línea base de distribución del alcaloide.